El festival de Viña no solo tiene glamour, entretención, música y concursos. Hay cosas de las que usted no se entera por la señal oficial. A continuación le mostramos lo que no se ve en estas cápsulas televisivas llamada El Tercer Ojo. Le cuento que durante la gala festivalera encontramos varias situaciones extrañas que van mucho más allá del glamour. Pero si a usted lo invitan a un evento de esta magnitud, no puede venir vestido de esta forma. Chor corto floreado y terno arriba. ¡No te pasaste! No importa que en la cámara solo se vea la parte de arriba. Pero no es el único protagonista encubierto que desfiló por la alfombra roja. ¿Qué me dice este cachupín que evadió todas las medidas de seguridad y se lanzó con su mejor pinta? Incluso se ve mejor que varios. O este sonidista que lo usaron como colgador de chaqueta y se veía lindo, lindo. Pero aún así tiene más pinta que Francisco Anderson. Le cuento que antes de comenzar esta alfombra roja a los periodistas tenemos que esperar varias horas antes que comience el show. Y a los guardias no se les ocurre nada mejor que tomarse fotos. Este grupito sí que la estaban pasando bien. También congelaron el momento para contarle después a sus hijos y nietos que estuvieron a cargo de la seguridad, a pesar de la astucia de este perrito. Y estos hermanitos rastas que vieron la oportunidad de las cámaras para enviar un mensaje. Pero no fue el único. Este donde se muestra una protesta contra los altos precios que se gastan los famosos en los vestidos. Ellos entre medio de todos sacaban su cartel. Se ha dado cuenta que nos faltan los que llegan atrasados a todos, como esta pareja que posaron cuando no quedaba nadie. Mire, si hasta estaban recogiendo la alfombra roja. ¿Qué me dice? Pero como nuestra misión es mostrarle todo lo que no aparece en la televisión oficial, el tercer ojo se encontró con esta reportera que la está rompiendo con la prensa. Ella es de la señal internet de la municipalidad. Le cuento que todos quedamos maravillados con la belleza de esta chilena. Ojo señora, si usted está con su esposo, déjelo disfrutar. Y para cerrar esta cápsula del tercer ojo, que ve lo que la señal oficial nos muestra, nos quedamos con la conferencia de prensa de Maná. Justo un periodista le preguntaba por las catástrofes naturales ocurridas en nuestro país, cuando de repente comienza a sonar la sirena de incendio. Quedaron todos, órale güey, con tanta cosa que ha pasado, ¿se imagina que hubiese sido real? Somos el tercer ojo, eso que la señal oficial nos muestra chascarros anécdotas que pasan tras cámara y que muchas veces llegan a ser más llamativo que el mismo evento. ¡Pero la plata!